Ya no puedo parar, tengo que comprar, para después salir a vender Ma, yo te espero acá, con un par del plan, así nos olvidamos del ayer Ya no puedo parar, tengo que comprar, para después salir a vender Ma, yo te espero acá, con un par del plan, así nos olvidamos del ayer Ma, yo te espero acá, con droga de más, te juro que no lo entiendo Ah, porque estás, y no contestás, no me seguís confundiendo Ya no freno, grabo a pleno, más veneno Sigo cortando mierda con ibuprofeno, no quiero dormir solo para soñarte menos En mis sueños se de todo el amor que nos tenemos, me levanto y es como que no nos conocemos No quiero mirarme, tengo que confiar, en que solo importa lo que siento Mami, yo no tengo ganas, no veo mi cara, nula o la mancha sigue en esto Voy, pensando lo cierto, o si me arrepiento, trae de dos ocultos lo que siento Ma, no quiero mirar, yo tengo mi flag, si al final de todo sigo en esto No pienso, o no me arrepiento, el karma lo siento, ahora ya no sirve lo lamento Mami, yo tengo mi ganga, el aim y la pasta, ahora ya no importa si no duermo Ma, no te voy a parar, no tengo que comprar, para después salir a vender Ma, yo te espero acá, con un par del plan, así nos olvidamos del ayer Ya, no puedo parar, tengo que comprar, para después salir a vender Ma, yo te espero acá, con un par del plan, así nos olvidamos del ayer Ya, no puedo parar, tengo que comprar, para después salir a vender Ma, yo te espero acá, con un par del plan, así nos olvidamos del ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video